Una de las preguntas frecuentes que me hacen los pacientes quienes necesitan una cirugía de pérdida de peso o que ya tuvieron una cirugía de pérdida de peso es, doctor, ¿cuál es el síndrome de dumping? El síndrome de dumping se le conoce también como vaciamiento rápido y esto ocurre porque cierto tipo de alimentos que tienen alto contenido calórico van directo del estómago hacia el intestino, como por ejemplo los carbohidratos. Esto desencadena una serie de síntomas que son molestos para los pacientes, entre ellos las náuseas, el vómito, el dolor abdominal, la diarrea, sudoración. Necesitas informarte acerca de qué alimentos te pueden provocar este síndrome de dumping. Gran parte de estos alimentos son alimentos que tienen alto contenido en azúcares, por lo que debes de evitarlos posterior a una cirugía de pérdida de peso. Si necesitas saber más acerca del síndrome de dumping, mándame un mensaje en privado y te daré contestación a tu pregunta. Soy el doctor José Antonio Castañeda Cruz, especialista en cirugía de pérdida de peso y obesidad. Centro de obesidad, doctor José Castañeda.